Hola que tal chicos ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger Legacy Wars Así es chicos ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger El evento de asalto ha terminado pero en lo que es en la fase de alianza Ya mostramos lo que es la fase de solitario Y ahora toca la fase de alianza Vamos a ver cual va a ser nuestra recompensa Si pero antes de mencionar lo de la recompensa Voy a hablar un poco ya saben como de costumbre como suelo hacerlo Hablo un poquito y esas cositas dejamos abriendo esto Ahora que lo he mencionado bastante acerca de esto de las cajas De cada cuánto tiempo sale y toda esa onda Pues hay algo que he visto muy raro Y es un patrón bastante raro ¿Por qué lo digo? Bueno en la primera me salieron 23 cajas Luego en la segunda fueron 24 cajas 19 chicas 5 grandes Pero esta fue bastante curiosa Fueron que puedo decirles fueron 5 cajas Si fueron 5 cajas y de las chicas y la siguiente caja me vino una caja super y me quedé bueno Ahí como que me rompes un poco la teoría que tenía Pero esta teoría Como lo digo va Se va a hacer mejor Cuando me salga la caja ultra Cuando se salga la caja ultra se va a hacer otra vez Se va a repetir el ciclo Y voy a ver como es este ciclo para poder hacerlo otra vez Y saber exactamente cuándo me va a salir una caja Una caja super, una caja mega, una caja ultra Se preguntan No pues eso no es muy importante Si es importante ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno Tú igual este Puedes estar en una liga baja Y dices No pues yo sé que en la siguiente La siguiente caja que me van a dar Va a ser una caja super No bueno pues si yo sé que me van a una caja super Y que estoy no sé Liga de bronce Digo no pues subo a A liga de oro Y ya me dan una mejor caja Porque si se fijan este Las recompensas son un poco más grandes En bronce Es 664 En oro 727 El oro Y la cantidad de Cartas Esquilas Por así decirlo Es un poco más Así que pues yo la verdad Preferiría que me diera una caja De una liga más alta Que me diera una caja De una liga más baja Y bueno ya no voy a decir Nada más Es solamente Ese pequeño detalle Que iba a decir Bueno más bien Eso que iba a decir Voy a seguir pidiendo de esta Para ver si logro Subirla al 12 Y también voy a continuar Con otro video Ya saben que en un video pasado Dije Podré Podré conseguir La cantidad Máxima De De fichas grid No lo sé De hecho voy a jugar Este otro Que me va a dar 600 Aquí ya no Obviamente no tengo Ningunas Pero en otra cuenta La tengo A tope Ahora si Después de Hablar Tanto que Dije No pues ya Ya me aburriste Red X Hablas demasiado Si Lo admito Hablo Hablo bastante Pero antes Antes de abrirla Voy a ver Cómo salió Esto De lo del asalto Vamos a ver Hasta dónde Llegó Mi alianza Aquí pues ya No hay mucho Que hacer Vamos a ver Cómo quedó la clasificación La verdad Es que Estos están Bastante Pero que Bastante Sobrados Vean nada más El 1 Uff Es una diferencia Muy grande Es posible Llegar a esa cantidad Si Si se fijan Todos en esa Alianza Son 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 Entre más Grande No No voy a decir Eso Y de ahí Otras pequeñas Alianzas Que le siguen Pero si Estos De acá arriba Pues como decirlo Si son Puro Pato win Por así decirlo Pero realmente Eso no tiene mucho Que ver Porque Hay muchos Que están En una liga Bastante alta Mi alianza No está aquí Por lo tanto Yo le voy a dar Me en perra Al video Si Yo le voy a dar Me en perra Porque no salió Mi alianza Está pasando De las paletas Mejor me apuro A abrir esto O se va a ir De las paletas Vamos a abrir Tis tache Y de elote Chocolate Híjole Bueno Voy a abrir esto Lo dejaré pasar Por esta vez Al de las paletas Vamos a ver Que nos da Esta caja De recompensa Tenemos Dos mil monedas De poder 500 orbes De ayudante Atacante Tenemos orbes De líder Defensor Orbes de ayudante Equilibrado De ciertas Esencias comunes Esencias raras 100 Van a venir 20 Épicas 20 y 40 Por ahí Son 20 Y tenemos Ya no hay Legendarias Tenemos el Slype Kendrick Kendrick Que estoy pidiendo De allá Bastantes James Cots Golda Y las otras Son épicas Porque ya saben Que no llegué A un buen puesto De hecho Les voy a mostrar El puesto Porque Estoy seguro De que no salió Aquí Y si salió Que chido Pero por si acaso Lo voy a poner Otra vez Ubicación Puesto 36 Si este evento Es mucho Fight to win Porque Yo llevo jugando Casi desde Los inicios He podido conseguir Varios personajes Legendarios Ya Pero Realmente Hay muchos Que todavía No los tengo A buen nivel Hay otros Que ni siquiera Es desbloqueado Y ahí Prácticamente Era tener Casi todos Los personajes A un nivel Más o menos Recomendado Legendarios Perdón Épicos 6 Legendarios 3 Raros 8 Comunes Al 11 Eso sería Lo más normal Que te Que podrías tener Para que Hicieras algo De daño En ese evento Pero bueno chicos Como siempre Lo digo Dale like Por favor Suscríbete Compartir Y comentar Para más Videos Así Adiós Por cierto Si lo preguntan Esas cajitas Que tengo ahí Las voy a abrir Cuando consiga la otra Recuerden Que entre menos Espacio tenga Para ciclar Las cajas Más tardado Va a ser Adiós Por dos Más tardado Gracias por ver el video.